Bienvenidos a Descubriendo la Inteligencia Artificial. Hoy vamos a ver probabilidad condicional. En el último vídeo sobre probabilidad estuvimos hablando sobre los conceptos más básicos de probabilidad, ¿de acuerdo? Hoy vamos a ir un paso más allá y vamos a ver una propiedad muy importante, ¿vale?, de la probabilidad. Y que va a ser la base de muchos, muchos, muchos de los algoritmos que vamos a ver prácticamente todos los algoritmos. Así que es muy importante, y repito, muy importante, entender muy bien este concepto, el de probabilidad condicional, ¿de acuerdo? Hasta ahora las probabilidades de las que hemos hablado se suelen denominar, o se puede llamar, probabilidad incondicional, ¿de acuerdo? O, normalmente suele tener un nombre, que es el que más se usa, que es el de la probabilidad a priori. Para compararlo con el de la probabilidad condicional, que es lo que se suele llamar probabilidad a posteriori. ¿Qué es la probabilidad a priori? Bueno, pues es aquella probabilidad que se da en ausencia de cualquier otra información. Bueno, pues simplemente, si no sabemos nada más, la probabilidad de que ocurra un evento es tanto. Y eso se llama probabilidad a priori. Es la que hemos visto, por ejemplo, en el último vídeo. Pero a veces ocurre que ocurren nuevas cosas, que ocurren nuevos eventos, y eso modifica las probabilidades, ¿de acuerdo? O sea, es decir, si nosotros en un momento dado, imaginaros que en un momento dado estamos tres personas, ¿de acuerdo? Y cada uno, bueno, tenemos, por así decirlo, la misma probabilidad de alcanzar un objetivo. Si una de esas personas se marcha, se va, la que es un nuevo evento, por así decirlo, aparece un nuevo evento, que es que una de las personas se marcha y se va. Bueno, por las probabilidades de que los dos que queremos alcancemos el objetivo, bueno, pues son mayores, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué ocurre? Por lo menos se ha modificado. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, pues lo que ocurre es que para calcular esas probabilidades se utiliza lo que se llama la probabilidad condicional, que es, o probabilidad a posteriori. Que es la probabilidad cuando aparece nueva información. Normalmente se suele llamar evidencia, ¿de acuerdo? Entonces, cuando aparecen nuevas evidencias, cuando aparece nueva información, se suele modificar la probabilidad que había a priori. La fórmula que se suele aplicar es esta. Ahora, recordad aquello que vimos, ¿de acuerdo? En cuanto a la nomenclatura, no lo voy a volver a explicar, para no entender demasiado. Pero bueno, simplemente deciros que la probabilidad condicional se expresa de esta forma, que es probabilidad de que ocurra A, el evento A, una vez que ha ocurrido ya el evento B, ¿vale? La probabilidad de que ocurra A, dado que ocurrió B. Vale, entonces, la probabilidad de que ocurra A, una vez que ocurrió B, se calcula, pues calculando la probabilidad conjunta de A y B, ¿de acuerdo? Para la probabilidad de que ocurran A y B a la vez, o mejor dicho, a uno detrás de otro, ¿de acuerdo? Es decir, que ocurran esos dos eventos, y se divide por la probabilidad de que ocurra B, ¿de acuerdo? Esta es otra forma de expresarlo, como os he dicho, en algunas veces utilizaré esta, que es la notación lógica, y otras veces, bueno, pues esta notación, que es la notación que se suele utilizar más en probabilidad, porque suele ser más compacta y más clara algunas veces, porque, por ejemplo, aquí, bueno, pues el AND se puede confundir, a lo mejor, con alguno de los elementos, entonces, bueno, yo iré utilizando las dos, según parezca, pero, para que os lo vayáis acostumbrado. Entonces, ¿qué significa esto? Significa, bueno, pues, que en un momento dado, si nosotros tenemos esta probabilidad, es decir, esto normalmente son probabilidades a priori, como os he dicho, es decir, tenemos, acordado de lo que hablábamos, de las tablas de probabilidades conjuntas, ¿vale? O se pueden calcular de alguna forma, de cuál es la probabilidad que ocurra A y B, y luego se divide, bueno, pues por la probabilidad de que tenemos, de que ocurra B. Pero esta probabilidad de que ocurra B, hay que tener en cuenta que es la probabilidad de que ocurra B, o sea, siempre teniendo en cuenta que puede ocurrir un evento A después. Entonces, luego volveremos cómo se calculan estas probabilidades. Esta de aquí viene de la tabla de probabilidades conjuntas, ¿de acuerdo? Esta de aquí hay que calcularla de una forma especial, que luego veremos más adelante. Entonces, simplemente, bueno, no estoy poniendo muchos ejemplos, y de hecho, en este vídeo no voy a poner muchos ejemplos, porque para no alargarlo mucho, he decidido dar en este vídeo la teoría, y en el próximo vídeo vamos a ver ejemplos, ¿de acuerdo? Si hace falta, hago un par de vídeos de ejemplos, ya veré. Pero en principio, bueno, pues hoy vamos a ver la teoría. Entonces, simplemente acordaros y tener muy claro, muy claro, muy claro, esta fórmula, ¿de acuerdo? Porque se va a usar muchas, muchas veces. Y la, por ejemplo, las radios mayesianas se basan en la probabilidad cognitional, así que hay que conocerla muy bien y saber cómo funcionan, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Pues bien, partiendo de la fórmula de la probabilidad condicional, ¿vale? Podemos desarrollarla, podemos ponerla de otra forma. Si nosotros cogemos este componente, probabilidad de B, y lo pasamos a la parte izquierda, nos daría esta fórmula, ¿de acuerdo? Que la probabilidad conjunta de A y B, sería igual a la probabilidad condicional de A, una vez que se ha dado B, por la probabilidad C que se debe, ¿de acuerdo? Entonces, esta forma de expresar la probabilidad condicional tiene un nombre, ¿vale? Que se llama regla del producto, o regla de la multiplicación, o regla de Bayes, ¿vale? Entonces, si Bayes, bueno, en inglés suelen decir Bayes, pero bueno, en definitiva Bayes, ¿no? En castellano solemos decir Bayes. Entonces, simplemente, o sea, que sepáis que es lo mismo, o sea, es decir, es lo mismo, ambas dos son equivalentes. Pero cuando se expresa de esta forma, lo que estamos, por así decirlo, calculando es la probabilidad condicional, ¿vale? A partir de la conjunta y de la probabilidad de B. Y a eso se le llama probabilidad condicional. Pero cuando se pone de esta forma, supuestamente lo que estamos haciendo es lo contrario, es decir, tenemos la condicional, tenemos la probabilidad de B, y lo que estamos calculando es la conjunta. Y esto también suele pasar muchísimas, muchísimas veces. Y tenemos que conocer las dos formas muy bien, y manejarlas muy bien. Entonces, simplemente, lo que me interesa muchísimo es que os quedéis con los nombres, porque luego muchas veces se habla, porque esto es la probabilidad conjunta, esta es la probabilidad total, esta es la probabilidad, aquí hay que aplicar la regla del producto, etc. Y lo hacen así, o sea, si dais clases de, si veis documentación de probabilidad, o veis vídeos de probabilidad, o clases incluso de inteligencia artificial, es que lo empiezan a usar muchísimo, y entonces, si no se sabe lo que es, enseguida te pierdes. Entonces, hay que quedarse muy bien con los nombres y con las fórmulas. No son tan complejos, son relativamente sencillos, pero hay que saber muy bien a qué se refieren. Como a veces tienen varios nombres, como en este caso, pues, como siempre, pongo los diferentes nombres para que lo sepáis. Solo un matiz. Si lo ponemos de esta forma, tal y como hemos puesto aquí, bueno, podríamos incluso aplicarlo de otra forma. Es decir, aquí estamos, por así decirlo, condicionando a A, B, pero podría ocurrir lo contrario. Si tenemos un evento, bueno, pues en principio, como pueden ser conmutativos, ¿de acuerdo? O sea, esta expresión, la conjunción es conmutativa, ¿vale? Bueno, pues puede pasar que podemos también calcular esta expresión mediante la probabilidad condicionada contraria, es decir, la probabilidad de que esté de B, una vez que se ha dado A, por la probabilidad de A. Daros cuenta siempre que esta es la misma, ¿de acuerdo? O sea, no confundáis, no acabáis aquí probabilidad de B cuando se da A, por la probabilidad de B porque sería un error, ¿de acuerdo? Simplemente, bueno, pues saber que se pueden expresar de las dos formas. Y esto va a tener una importancia muy grande, porque más adelante vamos a usar estas dos fórmulas para definir un tipo de probabilidad o una propiedad que va a ser muy importante, ¿de acuerdo? Pero bueno, de momento, ahí lo dejamos. Un paso más allá. ¿Qué ocurre cuando tenemos probabilidades a la vez? Tenemos conjunciones y condicionales, ¿no? Cuando se mezclan ambas cosas. Bueno, pues aquí os he puesto la fórmula, ¿de acuerdo? Lo mismo como pasa aquí, se pueden poner de dos formas diferentes. Pero bueno, os lo explico la primera y, como veis, la segunda es inmediata. La probabilidad de que se dé A y B cuando ya se ha dado un evento C, es decir, aquí lo que estamos es, ya se ha dado un evento, que es el evento C, y ahora queremos saber cuál es la probabilidad conjunta de A y B una vez que ya se ha dado C. Bueno, pues se puede calcular como la probabilidad de que se dé uno de esos eventos, A o B, porque de hecho aquí lo ves A o B, ¿vale? Una vez que se ha dado B y C, ¿vale? Por la probabilidad de que se dé este evento de aquí, es decir, el que teníamos aquí antes, B, una vez que se ha dado C. Si os dais cuenta, si os dais cuenta, si quitamos este condicional y quitamos esto de aquí y quitamos esto de aquí, tenemos lo mismo que teníamos aquí arriba, ¿de acuerdo? Lo único que, por así decirlo, lo que hemos hecho es ir metiendo condicionales, ¿vale? Entonces, simplemente, aquí metemos el condicional, aquí como ya estaba, lo único que metemos, por así decirlo, es la conjunción, ¿vale? Y aquí lo que metemos es otro condicional. No liaros, o sea, lo importante en esto es tener claro qué es cada cosa cuando estáis calculándolo, qué es A, qué es B, qué es C, y no liaros, o sea, no mezclar la B con la A y la C con la B y cosas así, ¿vale? Cuando estés haciendo los cálculos. Y, en definitiva, bueno, aquí he utilizado A, B y C para que sea más sencillo, luego los ejemplos veremos ya con ejemplos reales, pues veréis que se suele entender mucho mejor, y sobre todo luego cuando lleguemos al razonamiento, o sea, perdón, al razonamiento probabilístico, pues vamos a ver que como luego utilizaremos un nombre mucho más significativo, pues nos será más fácil. Y esta de aquí, como digo, es lo mismo, la única diferencia es que en vez de utilizar la A, pues utilizo la B. Entonces, lo mismo, hay que tener en cuenta siempre cuáles son los que tienen que estar a un lado y a otro, ¿vale? Aquí estamos intercambiando la A y la B, y aquí, pues lo mismo, la A y la B, ¿vale? Pero, en definitiva, estas fórmulas se van a usar muchísimo, mucho, mucho, mucho. Y cuando apliquemos las redes mayesianas, bueno, pues se van a basar en todas estas fórmulas que estamos viendo. Entonces, tenemos que tenerlo muy claro cómo se desarrollan, cómo se aplica y demás, porque normalmente vamos a tener muchas probabilidades, y tenemos que ir aplicando estas fórmulas en todo ese conjunto horario de probabilidades, y tenemos que ir teniendo claro que es una cosa y que es otra, ¿de acuerdo? Bien, cuando hablo de la probabilidad condicional o de la regla del producto, siempre hemos estado hablando, bueno, pues que, por ejemplo, la condicional era la conjunción dividida entre la probabilidad de A, en este caso, que estoy haciendo aquí, o en un momento dado como en este caso, la regla del producto, bueno, pues era la probabilidad de la conjunción es igual a la condicionada por la probabilidad de A. A esta probabilidad de A, o probabilidad de B, da igual, porque aquí he puesto B, aquí he puesto A, da igual, pero en definitiva, a esta probabilidad se le suele llamar probabilidad total o probabilidad marginal, ¿vale? Lo mismo, es decir, aquí lo he puesto, para que quede claro, ¿vale? La probabilidad conjunta es la condicional, ¿vale?, por la total o marginal, ¿vale? Hay que tener en cuenta que, claro, cuando se calcula la probabilidad a priori, cuando lo que estamos calculando es la probabilidad a priori, bueno, pues en principio, si no ocurre otra cosa, pues tenemos una probabilidad y ya está, ¿de acuerdo? Pero cuando tenemos, en este caso, ya tenemos probabilidades condicionadas, estas probabilidades que aparecen aquí, por así decirlo, solas, hay que calcularlas teniendo en cuenta esa nueva evidencia. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, pues que si nosotros tenemos esta probabilidad, ya digo, aquí pone A, aquí pone B, da igual, ¿vale?, es para que os lo vayáis acostumbrando, a una y a otra, esta probabilidad de B, la probabilidad de B, ¿vale?, va a ser la suma, la suma, desde 1 hasta N, de las probabilidades conjuntas de B y de todos esos nuevos eventos que lleguen. Es decir, cuando nosotros ya tenemos calculada la probabilidad de que se dé B, de que se dé algo, en este caso B, tenemos que tener en cuenta, imaginaos que han aparecido tres nuevas evidencias, pues hay que tener en cuenta esas tres nuevas evidencias. Entonces, se calcula, esto de aquí, se calcula como la probabilidad de la suma entre 1 y N, de la probabilidad de la conjunción entre cada uno de los eventos, de esos nuevos eventos, y de 1 a 3, pues, A sub 1, A sub 2 y A sub 3, por ejemplo, por la conjunción de A sub i con B, calculamos cada una de esas probabilidades, y las sumamos, ¿de acuerdo? Entonces, de esa forma, cuando tengamos que calcular esto, o cuando tengamos la probabilidad condicional, el término que hay debajo del cociente, hay que calcularlo así. O sea, normalmente ocurre que esta probabilidad no te la dan, sino que tienes que calcularla, siempre hay que calcularla. Entonces, hay que tener en cuenta que se calcula de esta forma. Bien, acabamos de ver que la probabilidad, bueno, la regla del producto nos dice que esto de aquí se puede desarrollar como esto de aquí, ¿no? O sea, entonces lo podemos llevar aquí de esta forma, por eso lo he puesto aquí así, ¿vale? Es decir, esto lo podemos expresar de esta misma forma. La suma entre 1 y n, de la probabilidad de que se debe, una vez que se ha dado el evento A sub, el que sea, por la probabilidad de que se dé ese evento, esa nueva información. Esta forma de expresarlo, si lo queremos ir adelantando un poco, simplemente, bueno, pues imaginaros que en un momento dado, ¿cuál es la probabilidad de que se den dos hechos, dos eventos, uno detrás de otro? Pues es la probabilidad, por así decirlo, de, oye, ¿qué probabilidad hay que ya? Una vez que ya se ha dado, se dé el segundo evento, ¿no? El B. Pero claro, eso no nos sirve solamente así, sino que tenemos que ponderarlo, por así decirlo, con la probabilidad de que se ocurra en primera instancia el primer evento, ¿vale? Entonces, cuando hacemos estas sumas, normalmente ocurre que, es muy típico, bueno, ya lo veré un poquito más adelante, en un vídeo más adelante, que los dos eventos que en un momento dado hay que utilizar son que se dé A, en este caso, y que se dé lo contrario A. Imaginaros, si estamos lanzando monedas al aire, por así decirlo, pues el evento de que salga cara y el evento de que no salga cara, en este caso que salga cruz. Estos eventos, que normalmente son binarios, es decir, se da una cosa u otra, ¿vale? Bueno, pues, por ejemplo, que llueva o que no llueva, o que haga sol o que no haga sol, cosas así, bueno, pues, son muy típicos. Entonces, normalmente el sumatorio, pues, entre 1 y N se reduce a 1 y 2. Entonces, será la probabilidad de A y B, más la probabilidad de no A y B, ¿vale? Y eso hay que luego trasladarlo aquí, ¿vale? Ahí ya veremos que es la probabilidad de B cuando se da A por la probabilidad de A, más la probabilidad de B cuando se da no A, o sea, es decir, cuando se da lo contrario A, por la probabilidad de lo contrario A, ¿vale? Y eso lo veremos más adelante. Pero, en definitiva, ahora mismo lo que me interesa sobre todo, sobre todo, sobre todo, de verdad, es que os quedéis con estos nombres, ¿vale? Es decir, probabilidad conjunta, probabilidad condicional, probabilidad total o marginal, regla del producto, ¿vale? Regla de la multiplicación, regla de Vallejo, como lo queráis llamar, y todos esos nombres, y qué, cuáles son las fórmulas asociadas a cada una de ellas. Porque ya os digo que luego, cuando veamos la realidad de Vallejo, sobre todo, vamos a empezar a utilizar todos estos nombres, y, bueno, me interesa que lo sepáis lo mejor posible para poder avanzar sin tenerlos que detener demasiado, ¿de acuerdo? Bien, para terminar la probabilidad condicional, vamos a hablar de dos propiedades importantes. Una es muy sencillita, aunque, bueno, la explico aquí bastante en detalle, pero muy sencillita. La otra es muy compleja. Entonces, hay que tenerlo bastante claro. Luego iremos a ello. Ahora vamos a ver la primera. La primera propiedad es simplemente decir que la probabilidad de que se dé A una vez que se ha dado A y B, es decir, si el mismo evento aparece en la parte izquierda y en la parte derecha, pues es 1, ¿vale? Es intuitivo, es decir, la probabilidad, es decir, la probabilidad de que ocurra un evento cuando ya ha ocurrido ese evento es del 100%. Está claro, si ya ha ocurrido A y B, entonces la probabilidad de que ocurra A es del 100%. Pero matemáticamente hablando, ¿vale? Bueno, pues lo podemos desarrollar así, o sea, con las fórmulas que acabamos de ver, ¿no? Es decir, la probabilidad conjunta, bueno, pues la probabilidad condicional, bueno, pues lo podemos expresar de esta forma. Es decir, la probabilidad de que se dé A cuando se ha dado A y B, pues era la probabilidad del primer término y la probabilidad del segundo término, en este caso A, I, A y B, dividido por la probabilidad que hay aquí en la parte derecha, que era la probabilidad total o marginal, que es probabilidad de A y B. Y entonces, bueno, pues esto de aquí, pues es lo mismo que esto, porque claro, la probabilidad que se dé A y A, pues es la probabilidad de A. Entonces, es lo mismo que esto. Claro, si dividimos esto entre esto, que es lo mismo, pues nos da 1. Entonces ya veis que incluso matemáticamente se demuestra. Algo que, de forma intuitiva, ya lo sabíamos, ¿de acuerdo? Que la probabilidad de que ocurre un evento, cuando haya ocurrido, es del 100%. Pero hay que tener en cuenta siempre que cuando tengamos, cuando eso, a veces tenemos fórmulas así complejas, ¿vale? En las cuales aparecen muchos términos, a lo mejor está A, aparece aquí en medio. Bueno, pues tenemos que darnos cuenta enseguida para darnos cuenta, para todo este término cancelarlo. Es decir, desaparece porque vale 1, ¿de acuerdo? Y entonces eso simplifica muchas veces la fórmula. Entonces tenemos que estar atentos para que si aparece dentro de las fórmulas que estamos manejando, ese tipo de término, pues enseguida lo veamos y lo podamos cancelar, ¿de acuerdo? Y simplificar las fórmulas, ¿de acuerdo? Segunda propiedad. Y esta es la que os decía, como veis, ya las fórmulas empiezan a ser un poquito más complejas. Por eso, os decía que tenemos que tener muy claro qué es cada cosa en cada momento. Antes hemos visto la probabilidad de que se dé A y B cuando ya se ha dado otra probabilidad que es C, ¿de acuerdo? Ahora vamos a ver lo contrario. ¿Cuál es la probabilidad de que se dé un evento X, lo llamado X en vez de C, una vez que ya se han dado dos eventos que es A y B, ¿vale? No confundirlo. No es lo mismo lo de antes que es probabilidad de que se dé A y B una vez que ya se ha dado X, por así decirlo. Y esta es la probabilidad de que se dé X, una vez que se ha dado A y B. Esas dos fórmulas, como son las más complejas, yo os recomiendo que, como vamos al principio, cuando estéis con estos temas, las tengáis, o todas estas fórmulas mejor, pero sobre todo esas dos, las tengáis bien grandes para saberlas aplicar cuando se presenten, ¿de acuerdo? Bien, bueno, pues esta probabilidad es igual a esto, ¿vale? La probabilidad de que se dé A cuando se ha dado X y B, por la probabilidad de que se dé X cuando se ha dado B, partido por la probabilidad de que se dé A cuando ya se ha dado B. ¿De dónde sale eso? O sea, ¿cómo pasamos de aquí a aquí? Bueno, normalmente se está aplicando las cosas que hemos visto. Yo aquí lo he desarrollado, pues si tenéis curiosidad, para saber de dónde viene, ¿vale? Lo voy a aplicar un poquito por encima, luego lo podéis ver más detenidamente, incluso yo os recomiendo que hagáis ejercicios y que todas estas fórmulas las veáis, las razonéis y las interioricéis, ¿de acuerdo? Pero en definitiva, lo que estamos haciendo es aplicando aquí la probabilidad condicional, ¿vale? Aquí simplemente aplicamos la probabilidad condicional, aquí empezamos a desarrollar, aquí lo que estamos aplicando es la regla del producto, en definitiva, es decir, lo que estamos haciendo es pasando esta probabilidad conjunta, pues a la condicional por la total, ¿de acuerdo? Y entonces, de esa forma, bueno, pues, hemos simplemente cogido A, ¿vale? Por coger una, y la hemos puesto así, de esta forma, ¿de acuerdo? Podríamos haber cogido B o podríamos haber cogido la que fuera. Pero en definitiva, cuando tenemos, porque podemos tener más de una, pero en este caso estamos viendo el caso de dos. Pero bueno, en definitiva, lo que estamos haciendo es desarrollando así. Y aquí lo mismo, aquí es un poco más complejo, porque tenemos tres términos, pero aquí, pues, es la de siempre, ¿vale? Lo mismo, podemos coger la que nos interese. ¿Qué pasa? Que si cogemos arriba la A, pues abajo interesa también coger la A, ¿de acuerdo? Y entonces, bueno, pues estamos desarrollando de esta forma. Lo mismo, esta es sencilla, pues lo hemos visto otras veces. A partir de aquí, bueno, pues cogemos este segundo término, este de aquí, esta problema conjunta, volvemos a aplicar la regla del producto, y tenemos esta de aquí, ¿de acuerdo? Aquí ya simplemente, pues, darse cuenta de algo de lo que hemos dicho antes. Hay que tener vista, como entonces, como pasan las matemáticas, para darse cuenta que este término de aquí, la probabilidad total de B, y la probabilidad total de B aparece arriba y abajo. Pues podemos cancelarla, ¿de acuerdo? Entonces, eliminamos los dos términos, y nos queda esto. Y esto de aquí ya es esto de aquí. Es decir, hemos desarrollado simplemente, como veis, aplicando las definiciones que hemos visto hasta ahora, pues podemos aplicarlo. Cuando ya lo sabemos, pues tenemos la fórmula y listo. Pero siempre es importante saber razonar por qué es así, porque de esa forma no nos vamos a confundir, vamos a cambiar términos y demás, ¿de acuerdo? Entonces, simplemente, bueno, saberlo y tener, ya os digo, esta fórmula, o por lo menos al principio, os interesa tenerlas todas en una hoja, en una chuleta, como queréis llamarlo, ¿vale? Y saber en cada momento cuál es la que tenéis que aplicar, ¿de acuerdo? Y sobre todo, sobre todo, conocer los nombres, ¿de acuerdo? Y de momento, pues esto es todo. Como veis, quiero ir poquito a poco, hemos visto primero las probabilidades a priori, la base de la probabilidad, hoy hemos visto la condicional, y el próximo día vamos a empezar a tratar lo que se llama la independencia, y cómo afecta la independencia, sobre todo, a la condicional, que va a ser, pues, bueno, pues una herramienta muy potente dentro del razonamiento probabilístico, el de las redes bayesianas, por ejemplo. Entonces, bueno, lo más seguro es que antes de entrarnos, de adentrarnos en eso, lo que quiero hacer es hacer un vídeo, y lo he dicho, hoy he dicho un vídeo teórico, el próximo día vamos a hacer un vídeo práctico, ¿de acuerdo? Vamos a ver ejemplos, voy a buscar ejemplos para ilustrar todo esto que hemos visto, y a ver si de esa forma, pues también se nos va quedando poco a poco. Como dije, bueno, no quiero hacer solamente unos vídeos, pues, recordatorios de la probabilidad, porque a lo mejor muchos de vosotros no lo habéis visto hasta ahora, o no lo habéis visto en profundidad, o habéis visto pinceladas, y entonces me interesa que la conozcáis bien, así que vamos a hacer, bueno, vamos a hacer algunos vídeos más, y por lo menos que la conozcáis bien. Como siempre, bueno, pues me gusta que participéis, que colaboréis, si tenéis dudas, lo dejáis aquí en los comentarios, o, bueno, lo que sea, ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, le desea me gusta, y recordad suscribiros al canal, y difundir el canal, para que todo el mundo que pueda estar interesado, pues lo conozca, y nada más, simplemente, pues eso, que poco a poco, a ver si vamos entrando en el mundo de esta probabilidad, que es importante, todo esto ya os digo, que es muy importante que lo vayáis practicando, porque aquí se ve muy claro, así, pues esto es tal, y esto es cual, pero luego cuando empiezas a hacerlo tú, con un papel, el ápice por tu cuenta, pues cuesta bastante, ¿vale? y no, no, las cosas no son tan claras, entonces, ¿cómo es eso? El próximo día, yo voy a decir, bueno, pues cómo es la forma en la que yo suelo calcular todas estas probabilidades, cuando tenemos ciertas probabilidades, y, bueno, pues, de esa forma, a ver si vamos cogiendo su altura, porque luego sí, luego se coge, se codifica en un programa, y ya está, pero no es tan tan claro, porque muchas veces tenemos que nosotros calcular ciertas fórmulas de probabilidad y demás, y tener claro, de que cuando le damos al código, no estamos cometiendo, o metiendo la pata, porque estamos aplicando mal la fórmula, o lo que sea, ¿de acuerdo? Y sobre todo, porque muchas veces luego, bueno, pues con los programas de juguete, nos interesa mejor resolverlos nosotros primera mano, para ver si nuestro programa está funcionando bien, o no está funcionando bien, porque si no, pues valiente el programa que tenemos hecho, ¿de acuerdo? Así que nada, ya sabéis, en el próximo vídeo veremos algunos ejemplos de lo que hemos visto hoy, y nada más, espero que os haya gustado, y nos vemos pronto, así que ya sabéis, hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.